Vuelve a verse bien y ya abren las compuertas y están en carrera Azote seguido del pino los primeros 100 metros Azote domina por el pescuezo del pino sigue atacando afuera los primeros 200 metros están parejos a cuerpo y medio Westside Kid sale afuera en la tercera posición dos cuerpos más atrás en el cuarto Blue Voyage este despega un cuerpo sobre Native Speed doblando la primera curva el pino media cabeza al frente Azote al segundo lugar al pescuezo Blue Voyage adelanta afuera y se une a la lucha por el primer lugar entrando en la recta lejana Blue Voyage cabeza al frente el pino al segundo lugar a cuerpo y medio Azote al tercero a medio en el cuarto sigue afuera Westside Kid último a unos cuatro cuerpos se mantiene Native Speed cuando van al poste de los 900 el pino vuelve al adelante y despega tres cuartos de cuerpos Blue Voyage al segundo al pescuezo en el tercero adentro está Azote que ahora salen tres ejemplares cuando van a los 700 finales Azote cabeza al frente el pino al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero Blue Voyage se acercan ahora al poste de los 500 metros finales y Azote a la delantera por medio cuerpo el pino al segundo lugar a cuatro cuerpos Blue Voyage se aleja en el tercero entrando en la recta final Azote se despega con cuerpo y medio el pino para el segundo a unos seis cuerpos Blue Voyage sigue en el tercero aquí en los 200 metros finales Azote despega dos cuerpos y medio el pino para el segundo sale afuera trata de reaccionar pero Azote se mantiene con dos cuerpos aquí en los últimos 50 sigue dominando Azote y está ganando por cuerpo y cuarto para el segundo lugar el pino tercero Blue Voyage y el cuarto de Neytispeed último quedó Westside Kid